Buscando en olvido, se tío a la bebida, usa las quinielas y en horas perdidas Se leyó enterito, don Marcia en la fuente, para ir tras su paso como un penitente Y una noche mientras, jaleaba Farruka, se escapó Mercedes, con un cura popa de clínica propia No lo está contrapando, entre palma y palma, Urro fue palmando Entre cantar, o solear Ay, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay, ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, ay mi amor, que nada baila la verdad Entre tu y yo, la soledad, y un manujito de escarcha Quizá fue la pena, o la falta de hierro, escasos que un lunes, nos tocó en entierro Pésame si flores, y dos ladrinitas, te solto la patro, al cerrar la cajita La mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao, que montó frascuelos Donde cada noche, todas buenas almas, el currillo al palmo, sigue dando palma Entre cantar, o solear, que saletear Ay, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay, ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, ay mi amor, que me recuerda la verdad Entre tu y yo, la soledad, y un manujito de escarcha